Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto, en D-Ghetto Archie Indie Ghetto, en D-Ghetto En el ghetto hay party, todo el mundo es brinca